bueno estamos llegando ya a fines del verano y por supuesto tiempo de muchísimo calor cabellos donde estuvieron en contacto no solamente con el sol sino también con el agua y bueno y aquí estamos con claudio simmerman a ver qué consejos nos da para posverano en el cuidado de nuestro cabello como estas gusto bueno buen pie me diste siempre hablamos de cuando nos vamos de vacaciones que cuidados hay que hacer y que hay que tener en cuenta para que bueno los elementos no 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 destruyan el pelo y ahora nos toca hablar de cuando volvemos y las personas mayoritariamente las mujeres que tienen siempre químicos en el pelo son las que más necesidad tienen cuando vuelven no y urgencia en mi opinión por el deterioro visible claro por el desgaste casi siempre se arreglan el cabello antes de irse que eso está bien no o no está tan mal porque en definitiva que te vaya de vacaciones no significa que dejes el pelo desordenado desalineado el tema es que la urgencia o la necesidad de arreglarlo cuando volvemos también a veces genera un problema porque volvemos a poner químicos y el pelo con agua de mar más que nada tiene una un desgaste una barrera y nos impide a veces mejorarlo enseguida en mi opinión lo mejor sería hacer algún tipo de tratamiento no antes de volver a hacer tinturas o claritos que son la mayoritariamente las necesidades que tienen las mujeres 15 20 días hay raíz entonces lo que sugerimos siempre es volver a la peluquería y hacer algún tipo de tratamiento como queratina algún votos algún baño de crema mínimo para después y si queremos encarar la recuperación del color no habitualmente la respuesta que tiene el cabello frente a la exposición al sol al aire a la naturaleza y al agua de mar que hace en grosa el cabello lo decolora lo hace débil bueno no no lo en grosa lo decolora y lo deshidrata entonces cuando volvés de la playa casi siempre hay pileta también o río pero vamos a poner el foco en el mar cuando volvés volvés con el cabello muy deshidratado entonces si no lo hidratas y le pones químicos encima no como de colorantes o como tintura ya va a ser muy difícil recuperarlo después de eso entonces lo que sugerimos siempre es volver a hacer una especie de tratamiento insisto el profesional dirá que qué producto el que necesita no y dejar pasar unos días y ahí sí tratar el lo que se necesita no como casi siempre insisto es tintura o reflejos son raíces en realidad pero tendríamos que enfocarnos más siempre en recuperar el pelo cuando se vuelve de las vacaciones en ese momento en el que vos realizas la recuperación la hidratación como estás mencionando este la nutrición es posible realizar corte o es preferible hacer la nutrición y recién en la segunda atención que le realices recién ahí el corte no no el corte se puede se puede hacer sí 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 porque en definitiva si después vas a hacer algún trabajo de tintura o de claritos y tuviera que retocar es mínimo pero es bueno lo que decís es algo más que le va a sumar para que la ansiedad o la o la necesidad urgente de de querer encarar la recuperación del color bueno quede un poquito de lado que sea diez días para para que bueno sienta que le aportó el corte que le aportó una nutrición o no o alguna especie de tratamiento para recuperarlo y esperar mínimo una semana diez días para intervenir no esa nutrición y esa hidratación que estamos mencionando es la misma siempre para cabello lacio cabello corto el cabello largo cabello enrulado no 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 es la misma decisión que se toma antes cuando lo vas a hacer antes de irse también si es cabello con mucho tratamiento químico si es cabello virgen no no para cada pelo se requiere o hay hoy por supuesto muchas posibilidades y se y se puede agarrar de ahí no el lo que necesita lo que se varía son los productos digamos exactamente sí sí podés decir o el pelo también tiene tiene de toda esa variedad de productos algunos tienen tiene aceptación y otro no porque un pelo virgen tiene abarca prácticamente todo el abanico de los productos y no así un pelo súper tratado no es cuál es el el cabello que podría mencionar que es el que requiere mayor cantidad de nutrición y de productos los que tienen decoloración un cabello decolorado es el que más se deshidrata que más el mar lo afecta porque tiene mucha porosidad entonces ahí es donde hay que intervenir con productos mucho más más potente el rulo no no está no el rulo no es un problema no es el rulo hay productos que no se enjuagan y que se que se pueden poner y dejar lo que es una especie de refuerzo diríamos y después de ese tratamiento cuando viene en una segunda sesión que suponete se hace algún color o algún corte se realiza algún otro tratamiento como para dar una continuidad y un fortalecimiento a eso que se inició sí porque el primero que hacemos es como una recuperación como una barrera o como una protección para lo que vamos a intervenir después entonces no digo que lo va a barrer por completo pero podemos no hay sobredosis de tratamiento para mejorarlo todas las veces que quieras hacerlo puedes hacerlo el primero más que nada es para recuperar en la fibra y tener una especie de contención cuando vas a aplicar de vuelta químicos o sea que si querés hacer de vuelta terminado ese trabajo la recuperación sí se puede una un digamos sería una segunda tanda de nutrición sí sí por supuesto y esa nutrición se haría después que le hiciste el color en el final antes de irse de la peluquería si no necesita dejar pasar no no puede ser el mismo día exactamente y ya ahí se cerraría el círculo de recuperar el pelo no y es evidente se nota ese cabello tratado con nutrición que de qué manera es el aspecto digamos que se nota en el cabello a la hora de recibir ese tratamiento se nota en la elasticidad yo siempre les muestro al cliente que no es lo mismo un cabello deshidratado y acartonado que no tiene no tiene vida prácticamente y cuando no intervenir lo que deberías lograr es un cabello no sólo con brillo que se logra sino elasticidad un cabello que tenga resistencia y lo notas lo notas cuando lo terminas de secar gracias claudio gracias a vos el sí